180 grados 5 nudos Hola, aterrizado, en básica 3, 2, 3, 2, 3, 2, aterrizar Aterrizar, 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 180 grados 5 nudos Aterrizar, 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 aterrizar Aterrizar, 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 aterrizar Más bien recibido, verifica pista libre de obstáculos, 180 grados 5 nudos, notifiquen el aire Allí los aviones con más noticia Ah,ẽ está ahorồng Adiós Aterrizar, aterrizar Voz en eficioker Aterrizar, 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 aterrizar Delo De la misma fiesta Aunque s'had Townハ Estrov dopamine Gracias.